¿Qué es el ataque sistemático que está teniendo lugar al Estado de Derecho en muchos países? Es un momento absolutamente fundamental lo que está ocurriendo en el mundo, el ataque sistemático que está teniendo lugar al Estado de Derecho en muchos países. Estamos viendo la situación en Venezuela, en Nicaragua, pero también las llamadas democracias liberales en muchas partes de Europa. ¿Por qué tiene que acudir el sector que yo represento, que son las universidades, como catedrático de universidad? Yo creo que los universitarios, los académicos, los intelectuales, tenemos que tener una sensibilidad particularmente comprometida con lo que es la defensa de las libertades fundamentales, de los derechos de todos. En este momento, además, hace falta argumentación, racionalidad. Hace falta explicar claramente, frente a la violencia, frente a la racionalidad, frente a los ataques que sufre el sistema democrático, por qué la legitimidad de la democracia. Y, por tanto, los universitarios, el mundo de la universidad tiene aquí un papel muy importante que jugar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.